Hola amigas y amigos, los saludo con el amor de siempre y les cuento que hoy les voy a enseñar a preparar un exquisito dip de queso que es el complemento ideal para acompañar diferentes tipos de piqueos. Y seguramente muchos de ustedes se reunirán con los amigos para bailar y pasarlo muy bien en este Halloween. Pero tengan cuidado para que los males fiesteros no estén en los planes del fin de semana. Prepárate para la fiesta y que no te falte resaca la fórmula perfecta entre analgésico y antiácido que destruye los males fiesteros. Pídelo en farmacias y no dejes para mañana el resaca que puede salvarte hoy. Toma resaca, la solución a los males fiesteros. Es un producto de droguería y anti que sin males fiesteros y con salud de todo es posible. Yo les pido que se queden conmigo para que juntos preparemos este original dip de queso. Para hacerlo necesitamos queso crema, ajo y cebolla en polvo, sal, pimienta, mostaza, mezclamos hasta integrar y lo refrigeramos. Pasado este tiempo acomodamos el queso crema saborizado sobre el molde deseado, en este caso de una calaverita. Lo cubrimos con papel film, perfilamos los contornos y lo refrigeramos. Luego lo traspasamos a su tabla de presentación. Formamos el rostro de una calaverita con pepinos, zanahorias, pimientos, aceitunas negras y almendras. Y lo rodeamos con riquísimos y crocantes nachos. De esta manera obtendremos un delicioso y original dip de queso para disfrutarlo con nuestros seres queridos y amigos en este Halloween. He, 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 he. ¡Gracias!